Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video hablando de un piloto argentino, en este caso vamos a hacerle un video en homenaje a Nicolás Barrone porque ganó las 24 horas de Le Mans, una de las competencias más difíciles del mundo sin ninguna duda y se sumó a la escalera de argentinos que ganaron como Froilán González ya hace muchísimo tiempo, también Pechito López hace no tanto tiempo y ahora Nicolás Barrone gana las 24 horas de Le Mans a bordo de un Chevrolet de la categoría GTE, así que orgullo argentino Nicolás Barrone que es el único argentino que ganó las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Daytona y las 1000 millas de Sebring, bueno carreras Endurance es un experto obviamente en esa disciplina, así que el día de hoy vamos a estar girando con el auto con el cual ganó Nicolás Barrone en el circuito de Le Mans en Francia, así que amigos sin más introducción vamos a la pista a conocer un poquito como es un GTE en este circuito de Le Mans, ya la semana pasada estuvimos probando en el canal como es Le Mans con un prototipo, con un hypercar y hoy lo vamos a estar haciendo con un GTE, un auto de turismo, así que amigos vamos a la pista antes de comenzar y probar el auto de Nico Barrone quiero comentarles algo, el otro día estuvimos probando como dije este hermosísimo hypercar acá en Le Mans y yo cometí un error, porque venía probando un LMP2 en Le Mans antes de probar este auto y no sé por qué no ponía la séptima, o sea probé todo el auto con sexta, el auto como pueden ver si tiene séptima, era cuestión de darle una vez más a la leva y poner la séptima, así que les pido mil disculpas a todos, el auto tiene séptima, el auto está bien hecho, el que estaba equivocado era yo que venía de probar justo un LMP2 que tiene caja de sexta y mi cerebro se ve que no se acordó que los hypercar tienen séptima, así que sin más introducción ahora si empecemos con el video bien amigos ya nos encontramos en Aceto Corsa en Le Mans con el Chevrolet Corvette de la categoría GTE, un auto muy parecido en este caso al que manejó Nicolás Barrone porque es un auto un tanto diferente pero bueno este es el que hay para Aceto Corsa y es el que vamos a estar utilizando nosotros el día de hoy, la realidad es que es muy semejante en cuestiones de conducción y demás así que allá lo vieron, ya lo conocen, ya todos los conocemos, ahora vamos a ver cómo se siente manejarlo en el simulador, vamos a la pista bien amigos vamos a salir entonces, voy a encender las luces del auto porque puse un poco que sea atardecer ¿no? porque siempre corremos de día no sé, vamos a hacer algo diferente, puse ahí que sean las 8 de la noche en el juego, así que bueno comenzamos con el auto, el GTE un auto que a mí en lo personal me encanta, es una de mis categorías favoritas de GTE, sumado obviamente a la GT3 creo que los GTE son los más divertidos que podemos manejar, es una categoría que en iRacing por ejemplo, cuando corría en iRacing, ahora la verdad lo tengo un poco abandonado ya vamos a volver, ya vamos a volver a iRacing, pero bueno es una categoría como dije que cuando corría en iRacing me gustaba mucho es una de las categorías que más disfruto correr porque es un auto realmente desafiante, un auto complejo de llevar no es nada sencillo el GTE y la verdad es que se siente mucho en los frenajes por ejemplo es uno de esos autos que a la hora de frenar es bastante inestable por ahí justamente en esta ocasión el Chevrolet es uno de los GTE más estables en frenada la verdad es que yo tengo muchísima experiencia con esta categoría con el Porsche, el Porsche RSR un auto muy muy lindo que es el que tengo en iRacing de GT, por eso siempre corro con ese auto en esta categoría por ejemplo el Porsche la característica que tiene es que es un auto muy rápido en curvas de mediana y alta velocidad pero pena un poco en los frenajes, más que penar es un auto complicado en los frenajes pero bueno, vamos a probar un poco como se siente en Assetto Corsa este GTE que además es un auto, si no me equivoco es de un DLC, pero es un auto oficial del juego no es un mod, es un auto oficial, también por eso tenía ganas de probarlo porque siempre los autos oficial nos ofrecen algo un poco mejor que algunos mods obviamente hay mods que son una locura, que superan todo pero bueno, hay muchas veces también donde los autos oficiales nos sorprenden así que por eso tenía muchas ganas también de probar a este auto y también hacer este video obviamente porque bueno, nada, un argentino ganó las 24 horas del EMAX y creo que está bueno que todos lo conozcamos, que todos sepamos cómo fue así que vamos a darle por ahora, en vuelta previa, la verdad es que las primeras sensaciones son muy buenas un auto muy estable y eso que le saqué algo de carga porque en general siempre, bueno, llegan muy cargados los setups por defectos para lo que es Le Mans un circuito donde se corre con la menor cantidad de carga aerodinámica posible, de resistencia porque obviamente es una carrera donde muchos sectores son de plena aceleración y de recta y obviamente eso los autos lo sienten, los autos lo sufren si tenemos mucha carga aerodinámica pero también tenemos que hacer un balance porque el EMAX es un circuito que si bien tiene muchos sectores de aceleración también tiene muchos sectores como este por ejemplo donde tenemos una curva lenta, después un sector de aceleración por lo tanto hay que traccionar bien y si estamos muy muy bajos de carga aerodinámica se va a notar mucho esa pérdida de tracción, esa pérdida de grip porque obviamente el auto al tener más carga aerodinámica se comprime de otra manera contra el suelo y ahí empiezan los inconvenientes pero dentro de todo la verdad, este auto se lo siente muy estable por lo menos ahora, no estoy yendo a fondo, no estoy yendo cortando clavos estamos haciendo una vuelta de calentamiento por así decirlo pero bueno, vamos a empezar a acelerar ahora un poquito para poder sentir más la magia de este GTE como decía antes, una categoría muy divertida, muy divertida, muy demandante para el piloto porque es un auto que no es fácil de llevar para nada así que bueno, además el gran condimento de estos autos es que es uno de los autos más lentos en Le Mans entonces constantemente hay que estar muy pendiente de obviamente los espejos y de todo porque puede pasar un Hypercar, puede pasar un LMP2 y complicarte la vida así que vamos a abrir vuelta rápida a ver cómo nos va en Le Mans a ver cuáles son nuestras sensaciones con este auto un auto muy veloz pero con techo un auto GT, no un prototipo así que vamos a ver cuáles son las sensaciones esa curva complicadísima ya se puso de costado, hay que tirar un poco los frenos para adelante en mi gusto, así que ahí le tiramos los frenos bien adelante no había tocado ese detalle que obviamente siempre es importante la curva por ahí era de tercera, no de cuarta efectivamente, al límite de los pianos así es de tercera salimos acelerando y ahora tenemos ya el sector de la recta un circuito mítico Le Mans un circuito muy muy lindo y la verdad me está llamando mucho la atención el sonido que aprovecho para los que ya lo habrán notado tenemos auriculares nuevos en el canal acá están ya los estoy utilizando obviamente este es el primer video que los estoy usando y la verdad que ya lo necesitaba lo necesitaba se me habían roto en un stream mis auriculares antiguos y ahora ya hicimos la compra hicimos la inversión y estamos con unos buenos auriculares Corsair que la verdad les soy sincero la primera vez que los estoy usando los estoy probando en este video y están tremendos están tremendos así que bueno la verdad sensaciones con el auto buenísimas como me esperaba como dije en el principio es una categoría que ya la conozco más allá de que nunca había manejado un Chevrolet de la categoría ya conozco la tendencia de los autos ya conozco la reglamentación así que eso obviamente nos ayuda a la hora de descifrar como puede llegar a ser un auto y obviamente la principal diferencia que noto obviamente saliendo de iRacing a Z Corsa aunque también probé el Porsche RSR el GTN a Z Corsa la diferencia se nota mucho en la estabilidad la verdad es que este Corvette es un auto mucho más estable que el Porsche el Porsche es bastante más jodido en ese sentido al igual que la Ferrari por ejemplo la 488 GTE es mucha más inestable que este Chevrolet la verdad que se siente mucho eso la estabilidad en curva el paso por curva ahí creo que está la principal diferencia entre este Chevrolet y el Porsche y la Ferrari que son los tres autos que probé por lo menos en Z Corsa de la categoría así que que bueno la verdad me gusta me gusta es más creo que lo elijo más que el Porsche y que la Ferrari siento que por ahí se puede ser un poco más rápido pero para una carrera de larga duración no sé si me quedo con el Chevrolet que también se puede ser rápido obviamente pero es un auto un poco más seguro un poco más estable la verdad es que me gusta más personalmente después obviamente habrá quien le guste más el Porsche habrá quien le guste más la Ferrari o cualquiera de los autos de GTE pero la verdad es que está muy muy lindo este Chevrolet así que bueno vamos a completar la vuelta que ya nos queda el trago final se hace larga la vuelta en Le Mans pero es un circuito muy entretenido es un circuito que tiene realmente muchas variantes y que como decía antes la concentración es algo que no se puede perder en ningún momento porque cualquier mínimo error te lleva a mandarte cagadas así que me gusta mucho este circuito por eso por ese detalle de que hay que tener mucha concentración todo el tiempo para poder llevar los autos rápido bien última variante ya nos van a quedar las dos chicanas para salir a la recta principal es increíble como se mueve cuando frenamos y doblamos al mismo tiempo salimos de costado y cumplimos la vuelta la verdad muy muy divertido muy muy divertido así que amigos vamos a despedir el video del día de hoy obviamente video homenaje a la victoria de Nicolás Barrone argentino ganador en Le Mans así que bueno amigos espero que les haya gustado el video del día de hoy si es así no se olviden de dejar su me gusta la verdad estoy súper contento de que podamos tener argentinos en el automovilismo internacional lo vengo diciendo desde que empezó el año creo que este es uno de los años más fuertes para la Argentina en el plano automovilismo en lo que es a nivel internacional está Canapino en la IndyCar lo tenemos a Franco Colapinto en la Fórmula 3 bueno Nicolás Barrone Pechito López Esteban Guerrieri corriendo todo lo que es el campeonato de la web también está la aparición de Marco Sievern Elbe Buggirolami bueno hay un montón de pilotos argentinos distribuidos por todo el mundo que están compitiendo al más alto nivel y consiguiendo buenos resultados que eso es lo más importante para nuestro país mostrar la gran calidad de pilotos que tenemos así que ojalá que sean muchos más los resultados que se vengan para los pilotos argentinos de acá en adelante felicitaciones a Nico Barrone obviamente por la victoria espero que les haya gustado el video como dije que suscríbanse activa la campanita síganme en las redes sociales para no perderse absolutamente nada síganme en Instagram y como siempre digo dejen sus comentarios compartan el video si les gustó y les dejo en pantalla este video que está apareciendo seguramente les va a gustar así que vayan a verlo un saludo muy grande a todos y será hasta la próxima chau chau